Vamos a hacer una transformación de esto, que como yo lo hice anteriormente es un adorno de otoño, ya le quité todos los girasoles, ahora quedó muy de primavera, pero lo vamos a cambiar de invierno, así es de que veremos cómo nos queda. Y así es como transformaremos nuestro adorno de otoño a invierno. Gracias por estar aquí conmigo en Ahora que con Gaby. Si no se han suscrito, no se olviden, suscríbanse, lo mismo que toquen la campanita para que así les recuerde cuando yo saco videos nuevos. Ok, empezaremos. Voy a empezar por remover toda la fruta. Porque ya no es primavera. Voy a mover esto, esto de en medio. Esto me gustaría dejarlo. Lo que voy a necesitar para esta transformación es la misma base. Voy a dejar esto aquí abajo. Traje este, es como la parte de un candelabro o algo así. Este lo voy a poner en el medio con una vela, esta para que dé la impresión de, o para que dé un poco de color con verde. Voy a utilizar estos crisantemos, todos estos y las esferas. Tal vez le adhiera estas ramitas más unas lucecitas, pero como estos crisantemos están ya usaditos, lo que voy a hacer, voy a tratar de remover un poquito todo eso para que se vean mucho mejor. Así es de que en eso me voy a entretener un poquito. No mucho. Bueno, así empezaremos. Pero antes de que haga yo eso, voy a llenar este espacio con las esferas. Ahora, colocaremos. Y así la, por la parte de abajo no va a haber ningún problema. Ahora, le vamos a remover la embostura a la vela. Ahora, le vamos a remover la embostura a la vela. Huele muy lindo esta vela. Huele muy lindo esta vela. Vamos a subir acá. Huele a canela. A canela y a manzana. Y solamente es para, no es para que prendamos la vela, sino, ay que problema va a haber ahí. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a colocar las lucecitas. Las lucecitas van a ir entre las ramas. Y no importa que se vean. Están delgaditas, así es de que no importa. Bueno, está delgadito el alambre. Las voy a prender y así sé dónde faltan. Donde le pongo más, donde le pongo menos. Tengo que hacerlo con mucho cuidadito porque estas luces se rompen muy fácilmente. Bueno, ahí ya tenemos las luces. Ahora, como les digo, tenemos que darle aquí un poquito a cada flor. Solamente a las que se les vea que tienen mucho, mucho. Al resto no importa. Y se las colocamos aquí. Bueno. En esto me voy a entretener un ratito. Porque hay muchas que están ya muy feas. Y lo voy a hacer. Y ahorita regreso. Ahora le vamos a poner las florecitas. Que ya les di un cortecito de pelo. Para que se vean mejor. Ahora tenemos estas otras. Las cuales también van por ahí, por ahí. Este es un poco diferente. Porque solamente va a ser... Bueno, ahí tiene todos los colores de Navidad. No nos vamos a cajar. Esta las subo. Y le doblo los tronquitos o los alambres. Para que así puedan quedarse más... Más bonitas. Acá hay otra. Qué lindo. Y se me hace más bonito porque pues... Son flores. Tengo bastantes flores. Así es. Que flores no vamos a parar. Ay. El aire acondicionado finalmente está trabajando. Aunque sea por un ratito. Pero ay, hace rato me moría de calor. Yo no sé qué le pasa. Y no me voy a quejar. Porque si me quejo, me quedo sin aire. Si me quedo sin aire, me da mucho calor. Qué lindo. Aquí creo que le falta una. Qué chiquita que se usa aquí así un poquito más. No es así. Espero que les guste. A mí me gusta. Claro, como nos decía una maestra. Claro, a uno siempre le gustan propias lo que uno hace. Aunque esté bien feo. Yo le decía. Ay, maestra. Es que no está tan feo. Y nomás se reía. Pero es cierto. Aunque esté feo, nos gusta. Que nosotros lo hicimos. Es como nuestros hijos. Aunque estén feos. Aunque estén feos. Nosotros los vemos muy bonitos. O muy guapos. Ok. Una más. ¿Quiere yo? Por aquí, por aquí. Yo le estoy tapando todas las pobres luces. Ay, qué lindo. Tú, chica. Tú te bajas para acá. Porque estás tapando todas las flores. Qué les parece, ah? Ay, qué bonito. Una más, una más. A ver, dónde le vamos a poner esta. Ya, está muy lleno de flores. No importa. Ahí va. ¡Tarán! ¿Qué les parece si le ponemos esta ramita? Creo que no le cae mal. Así es. Se le vamos a poner esa ramita por diferentes lugares. Vente para acá. Que no te están viendo. Ay. No quiero romper las dulcecitas. Creo que eso va a ser todo el adorno que va a llevar. No queremos la etiqueta. Así que se la vamos a cortar. A ver, chiquito. Mente para acá. Ah. Ya paró el aire otra vez. Ya paró el aire otra vez. Ok, déjenme entrar. Todavía nos faltan dos. Todavía nos faltan dos. Usted entra para allá, joven. Usted entra por aquí. Ahí, más o menos. Más o menos. Más bonito. Bueno. No estoy segura que es lo que vamos a hacer con la vela. Para que se quede tranquila. Pero la podemos pegar. La podemos. Y cuando digo la podemos, significa ustedes la pueden pegar. Miren que lindo. Bueno. Ahorita la voy a poner en una charola movible. Para que la veamos mejor. Aquí lo tenemos ya. Miren que bonito. Y ya vieron que simple. Entonces ya vieron como empezó. Y aquí está como terminó. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho. De darme un like. Y de comentar. No, no, no necesitan comentar. Solamente que compartan con sus amigas, sus amigos, su familia. Para que ellos se suscriban también a mi canal. Muchas gracias. Y espero verlos en el próximo video. Una vueltita más. Miren que bonito. Y muy elegante al mismo tiempo. Porque como ustedes ven. Tiene muy poquitas, muy poquitos materiales. Bueno. Hasta luego amiguitos, amiguitas. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Amiguitas. Amiguitas. Amiguitas.